Saludos amigos del Paddy TV, tenemos aquí a Pablo Reyes, grande debut en el día de hoy y se fueron con la victoria, háblanos un poco de este partido Bueno, primeramente gracias a Dios, nos preparamos y llegamos aquí a jugar pelota y nada, teniendo siempre el mismo aprobo y jugar fuerte y las cosas en el terreno salen ¿Algún sentimiento encontrado jugando en contra de tu antiguo equipo que tiene una vela y tecable? No sentimiento, tú sabes que esto es pelota y esto es así, un día tú estás con uno, el otro día tú estás con otro y yo respeto a todos los equipos, respeto el juego, los respeto a todos ellos yo simplemente juego mi pelota como tengo que jugarla claro, estás respetando el juego y voy a tratar de dar lo mejor de mí donde quiera que esté ¿Cómo te trataron los muchachos en la integración en el día de hoy, de tu primer día? Bien, hay muchos veteranos, hay muchos buenos jugadores aquí y la química que hay aquí es buena y se está jugando pelota ellos estamos saliendo al 100% ¿Antiguos compañeros como Yermil Mercedes, Juan Francisco, entre otros? Sí, esos peloteros que ya tú sabes que hemos jugado juntos nos conocemos y nos mantenemos ahí siempre la misma química o sea que ellos cuando yo llegué se sintieron bien contentos de que sabían que yo iba a debutar hoy y nos mantenemos ahí ¡Gracias! ¡Gracias!